Música Dentro de un operativo implementado por el mando único en la región media y con la participación de las diferentes corporaciones policiacas así como la Sedena y las fuerzas rurales y después de un trabajo de inteligencia se logró el aseguramiento de dos personas de la Cruz del Mezquite perteneciente al municipio de Ciudad Fernández que tenían dentro de su casa un pequeño invernadero de matas de marihuana sembradas en macetas al respecto nos habla el capitán Genaro Sandoval Plasencia Bueno miren desde luego que si, este es el seguimiento que se le dio y que se le da al ciclo de información el cual empieza con la búsqueda precisamente de información el análisis de la información la evaluación de la información la difusión de la información también que se le tiene que dar entre todas las corporaciones participantes precisamente en este ciclo quiero decirles a ustedes que precisamente el día de hoy el día de hoy en operaciones conjuntas de la policía municipal de Río Verde de Ciudad Fernández así como el octavo cuerpo de caballero de defensas rurales y personal militar de la aeropista de Río Verde en la modalidad de mando único se realizaron operaciones de las cuales como resultado tuvieron el aseguramiento de dos personas estas dos personas que se aseguraron el día de hoy pues precisamente son dos uno es el señor Filogonio Lino Hernández de 55 años de edad y con domicilio en la calle Ojael número 1500 de la colonia Cruz del Mesquite del municipio de Ciudad Fernández y así como a Jesús Quintero Martínez de 22 años así como un arma de fuego corta pistola escuadra calibre 380 marca Col automática con un cargador abastecido con tres cartuchos útiles del mismo calibre y uno percutido dos bolsas o dosis de marihuana y una bolsa plástica con semillas de marihuana así como una arma blanca navaja y dos bicicletas todo esto va a quedar precisamente a disposición de la gente del ministerio público para que se le sancione por la comisión de los delitos que les resulte Filogonio Lino Hernández alias El File de 55 años de edad mencionó que sembraba las plantas para curar sus dolores de hueso pero que no la vendía a tu nombre completo Filogonio Lino Hernández con domicilio a qué te dedicas a qué te dedicas a qué te dedicas a las milpas a las milpas limpios solares trabajo en la agricultura este pequeño invernadero las quería para fumarlas y para fumarlas y para echarlas en alcohol vendes bolsitas también no 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 las embolsadas que tienes ahí esas ahí nomás andan así pero las iba a fumar ya por la noche y en recorrido por el municipio de Cerritos se logró el aseguramiento de dos personas que tenían en su poder dos plantas de marihuana sembradas en macetas los presuntos dijeron llamarse Francisco Silva Hernández alias El Pancho de 25 años de edad junto a su compañero José Salvador Turrubiates Montoya alias El Chava de 23 años de edad los dos con domicilio conocido en el municipio de Cerritos fueron trasladados a la barandilla municipal de Río Verde quedando a disposición del Ministerio Público del Fuero Común